Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un video de lo que me he recibido de la Ipsy de febrero y esta vez es el flyer este se llama Ipsy Love y esta es la bolsita pasado me había llegado un producto repetido, entonces ellos me escribieron de que me iban a a obsequiar un producto extra en esta bolsita y fue este spray que da volumen para cabello y te protege de las herramientas calientes que puedes usar la verdad es que no creo que voy a usar eso porque ustedes saben que yo no estilizo mucho mi cabello me gusta mi cabello salvaje entonces pues lo más probable es que mi mamá quede usando este spray ya he probado algo de esta marca antes así que que era un producto para los rizos y me había gustado pero esto no creo que lo vaya a probar la verdad no sé también me llegó dos samples de de una mascarilla que ya yo he probado y que les tengo que hacer una reseña pronto de la Glam Glow Bright Mood Eye Treatment es como una mascarilla para el contorno de ojos y me llegaron dos así que tengo para el rato más ahhh sol sorry por los cambios de luces también me llegó un lápiz esto no lo había probado que es un eye eye and eyebrow pencil de NYX el tono silver shimmer que es el 3 3 9337 es este está bonito aunque yo no suelo usar tantos tantos plateados así que no sé vamos a ver y ay esto me encantó y lo llevo puesto en verdad no sé si se nota pero él me puso un poquito otra que dice nota este blush de Molden Molden Coe Cosmetics en el tono peach bellini oh my god está hermoso este tono no sé si lo vayan a apreciar si conocen el Organs Organs de NARS bueno es muy parecido es súper pigmentado es una belleza belleza de blush y lo amo con todo en serio probablemente voy a hacer mi favorito ya bueno ya del próximo mes de marzo pero es hermoso me trajo este que es como un creamy lip stain de city color hace tiempo quería probar esta marca no tengo nada de ella y vamos a ver coge y es en el tono fil fil no para fil 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 tin miren que lindo me encanta está súper lindo es como un rosado no nude tan nude pero es bien neutral o sea que lo puedes llevar al trabajo con comodidad no sé cómo se ver en los labios y por último me llevó me llegó una un perfumito enrolón que es un perfume pero no es alcoholado más bien que con base de aceite o dile hola dile hola a las niñas dile hola dile hola a las niñas la marca creo que es Demeter me parece que hay una marca muy similar en las arrochas si no es la misma pero creo que es muy similar no me acuerdo si es la misma marca pero es muy muy similar es en el creo que es en el creo que es en el olor first love huele demasiado rico no sé a mí me gusta en particular los aromas a jazmín entonces este huele a jazmín no sé para mí jazmín es un es un olor un poco místico para mí no sé son cosas raras en mí entonces me gusta me gusta mucho es de de vidrio así que y esto ha sido todo lo que me trajo sí eso ha sido todo lo que me trajo mi ipsy de febrero así que nos vemos en un próximo video chao 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 chau Gracias.